¿Qué es la problemática? Primero me gustaría una reflexión, no solo movió números, movió estructuras. Esta problemática nos sacó de foco completamente y nos llevó a trabajar de maneras en las que no estamos, digamos, estamos ciertamente acostumbrados pero no lo hacemos de manera frecuente, que es la interinstitucionalidad también, para tratar de encontrar la mejor manera de gestionar esta problemática, sobre todo de cara al próximo ciclo productivo. Y en torno a eso, bueno, en este Almuerzo de Periodistas presentamos la primera proyección de lo que podría ser la siembra de la próxima campaña de maíz en la provincia de Córdoba. Pensemos o reflexionemos que esta problemática es nacional, que uno de los impactos más fuertes se dio en la provincia de Córdoba, pero que afecta a toda el área nacional maicera, también a la zona del NOA, del NEA, donde este problema era endémico, pero no en las magnitudes en las que se dio en esta campaña. Bueno, el productor está, por supuesto, muy temeroso, por supuesto, todavía sin tener una claridad de cuál es el impacto definitivo de este terrible problema. Pensemos en que tan solo llevamos un 24% de avance de cosecha, pensemos que lo primero que ve el productor es un recorte en su rendimiento o en su área cosechable. Pero lo que sigue es la disminución en la calidad, en la calidad del grano, que le va a significar un descuento en la comercialización, o en la calidad y la cantidad del forraje, pensando en las reservas a las que tenga que hacer frente durante el resto del año. Así que el productor hoy está pensando en salir lo más pronto posible de esta problemática y enfocarse a un nuevo ciclo productivo que le ofrezca las menores dificultades. Y en ese sentido habría un viraje de maíz hacia soja, aunque hay que ver qué dicen los números después. ¿Cuántas instituciones están trabajando y se están reuniendo por esta problemática? Bueno, somos más de 20 instituciones, públicos, privadas, educativas, universitarias, colegios de ingenieros, SENASA, INTA, bueno, no quisiera nombrarlas porque me voy a saltear de alguna, pero realmente todo el aparato científico, tecnológico, productivo, grupos de productores, nos hemos puesto a trabajar de manera conjunta, aportando lo que cada uno tiene, a nivel de gobierno también, con las estructuras del Ministerio de Bioindustria, con IDECOR, con Observatorio Hidrometeorológico, cada uno está aportando lo que tiene, construyendo una manera unificada de gestionar esta problemática, y en breve presentándoles herramientas a los productores y a quienes están en el interior productivo para ayudarnos a mapear la evolución del maíz guacho, a mapear la persistencia de la chicharrita después de que termine este invierno, de cara a las decisiones que hay que tomar. Exacto.